Un Mustang color café, con vidrios polarizados, en él viajaba René a la ciudad de Chicago. Venía a mirar a José, que ya lo estaba esperando. Al parquearse en el hotel, él comenzó a desconfiar, miró pa' todos los lados, y comenzó a caminar, para el cuarto 29, donde José iba a esperar. Ya para tocar la puerta, su pistola acarició, debajo de la chaqueta, el seguro le tumbó, más vale ser precavido. René fue lo que pensó. José en el cuarto esperaba, con él estaba un amigo. Le dijo, mira René, Jacinto viene conmigo, te lo voy a presentar. Jacinto es un buen amigo. Los saludó desconfiado, le dijo, soy sinaloense, y sacando su pistola, les grita, nadie se mueve, si me quieren traicionar. Con pita eso no se puede, con medio millón de verdes, un maletín se llevó, y la carga que llevaba, tampoco se maldejó. Se escucharon dos disparos, y el azúcar roce pelo.